¡Cuídame! Que no me esperen en la casa, esta noche me amanezco Mi mujer está berraca y por allá no me aparezco Que sirvan los tragos dobles que vamos a beber Porque hoy dura la parranda hasta que llegue el amanecer Que sirvan guaros, guaros, guaros dobles hasta ver el día otra vez Si la farra sigue buena, la sigo de tiro largo también Que sirvan guaros, guaros, guaros dobles La vida hay que disfrutar Porque pa' donde vamos creo no hay de esto Y nada me voy a llevar Vamos a pasarla bueno Aburrido, para qué Y aunque no me sobra el dinero Me doy mis gustos también Que sirvan los tragos dobles Que vamos es a beber Porque hoy dura la parranda hasta que llegue el amanecer Que sirvan guaros, guaros, guaros dobles hasta ver el día otra vez Y si la farra sigue buena Y si la farra sigue buena, la sigo de tiro largo también Que sirvan guaros, guaros, guaros dobles La vida hay que disfrutar Porque pa' donde vamos creo no hay de esto Y nada me voy a llevar Y nada me voy a llevar Porque pa' donde vamos creo no hay de esto Y nada me voy a llevar